Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el síndrome de Ernest Dallos, que es la alteración del colágeno, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5, y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático IRPAL de Cali y Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre el síndrome de Endless-Dalos, que es la alteración del colágeno. Diría que es un grupo de alteraciones genéticas raras que afectan a los seres humanos provocando por el defecto en la síntesis del colágeno. Dependiendo de la mutación individual, la gravedad del síndrome puede variar desde leve a potencialmente mortal. Y hay unos signos y síntomas que vale tenerlos en cuenta para el síndrome de Endless-Dalos, la alteración del colágeno. Hay un aumento en la movilidad articular, crujido en las articulaciones, artritis temprana, cicatrización difícil y curación de heridas deficientes. Puede haber una dislocación articular, dolor articular, dolor de espalda, hiperlacitud, digamos, ligamentaria. Puede haber piel muy suave y aterciopelada. Piel que se estira, que presenta equimosis y se daña fácilmente. Estos pacientes pueden tener pies planos, problemas de visión, ruptura, digamos, prematura de las membranas durante el parto. Y para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la alteración del colágeno, o sea, el síndrome de Emler-Landos, son arterias en organoterapia, captuglandiflorus, calcaria flórica. Digamos, es muy importante usar el colágeno, no se olvide. Colágeno en tres potencias, a la tercera, sexta y novena, en tesis marcanemariana. Por ejemplo, el guayacum, la médula ósea, pulmón, tuberculín, vasos sanguíneos y venas. Y utilizar ante todo los 21 antimiasmáticos, porque éste regenera las alteraciones que viene arrastrando a través de, digamos, de su infancia, que viene arrastrando genéticamente por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos. Y utilizar el estemehanza, el liberador de células madre adultas, que es muy importante porque éste construye, reconstruye, reproduce células a nivel de destrucción del cuerpo humano. Hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse para estos casos de alteración del colágeno. En primer lugar, pues, el examen médico puede revelar, por ejemplo, que hay lacitud articular excesiva e hipermovilidad articular. Puede haber una pérdida odontitis, piel suave, delgada y muy elástica, hipersensible, prolaxo de la válvula mitral, se desciende, hay mucho peligro. Loctura del intestino, útero, pulmones o glóbulo ocular, digamos, se ve solamente en el síndrome de Ehlers-Danlos. Digamos, la parte vascular, el cual es diferente, y hay una superficie ocular deformada, especialmente la córnea. Los exámenes realizados para diagnosticar el síndrome de Ehlers-Danlos abarcan actividad de lisilocidasa o hidrosilasa, ecocardiografía o ecografía, digamos, o ultrasonido del corazón, prueba de mutación de gen del colágeno, tificación del colágeno realizada en una muestra de dióxia de la piel. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y para los queridos pacientes que viven en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese a nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí nos informa de qué ciudad, de qué país nos está, se está comunicando con nosotros, me informa qué tipo de enfermedad vio de las que hablamos por YouTube hace muchos años, de los cuales ya nos están viendo en 220 países del mundo, y me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Me envía una copia de todos los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, por favor, eso sería muy importante, para enviarle sus medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Poral-Roseo, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademekus de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hibido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el Internet, pone Amazon.com, pone libros en español, y luego pone Hernando Poral-Roseo. Ahí salen los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal. Este proyecto, aunque está en español y más de 50 idiomas, para que lo lean en muchos países, este es un proyecto, digamos, dedicado a los niños de todo el mundo, porque los niños en el futuro nos salvarán la vida y el planeta por el calentamiento del planeta Tierra. O sea, a ver, muchos cambios, hambrunas, horribles. Los incendios quemarán nuestros nutrientes y los niños nos salvarán. Lea este proyecto, saque copia de las revistas, regálesela a quien usted guste, háganle saber a todos sus correos, divulgue este tema por todas partes, y háganle saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta Tierra. Háganle saber a todas las religiones, a todas las logias, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a los agrónomos. Ellos tendrán miles de millones de empleos en todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del planeta Tierra. Por favor, háganlo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.